Se pone a mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni habla Pero le falta madura es que hace un niño Tan como el yo Sigue ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que perdone y perder su favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrugan todo cambia Sin tu dedo en el alto mi garganta Sin tus dientes que por tu vida Sin tus años no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no